Hola de nuevo, hoy vamos a echar un vistazo a los ejercicios del tema 3. Como me habéis solicitado varios de vosotros si podíamos resolverlos con algún vídeo, al final he decidido hacerlo a través de diapositivas porque me resulta más fácil a la hora de grabar. Solamente espero que esto os ayude a comprenderlos un poquito mejor. Entonces voy a comenzar con el ejercicio 3 de este tema, del tema 3. Porque los ejercicios 1 y 2 ya los había resuelto José Luis Zofío, el profesor José Luis Zofío, en clase. Por lo tanto, el ejercicio 3, su enunciado decía, explique gráficamente qué pasará en una industria competitiva a largo plazo si las empresas a corto plazo obtienen beneficios negativos. Esto es algo que ya habíamos resuelto en las diapositivas del tema 3. Es decir, lo tengo explicado en el primer vídeo de este tema. Pero bueno, por darle un repasillo, vamos a ver qué es lo que ocurriría. Imaginemos que estamos en una situación en la que nuestra empresa está obteniendo beneficios negativos a corto plazo. Y nos dicen cómo afectará eso, qué ocurrirá, qué cambios habrá hacia el largo plazo. Pues en el corto plazo, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, tenemos el equilibrio de mercado. Es decir, nos representan la curva de demanda de mercado y la curva de oferta de mercado y nos dicen que el precio de equilibrio, el punto donde se cortan la demanda y la oferta, serían a un precio de equilibrio P0, donde la cantidad que se intercambia en el mercado es Q0. Por lo tanto, ¿qué ocurre en mi empresa? Que a ese precio de mercado yo produzco, como siempre, como estamos en competencia perfecta, produzco donde el precio es igual a la curva de coste marginal. Y eso ocurre a la cantidad Q sub 0. Eso es lo que va a producir mi empresa. Pero si yo observo la relación entre la curva marginal y la curva de coste total medio, curva de coste marginal y curva de coste total medio, veo que la de coste total medio está por encima de la curva de coste marginal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a este precio, a P0, yo no estoy cubriendo los costes totales de producir lo que estoy produciendo. Por lo tanto, estoy obteniendo beneficios negativos representados por ese área lila que tenemos ahí. Por lo tanto, como en el corto plazo se están produciendo pérdidas, esto va a hacer que varias empresas quieran salir del mercado para dejar de obtener esas pérdidas. Cuando las empresas salen del mercado, la curva de mercado de la oferta, en la gráfica de la izquierda, se desplaza hacia la izquierda. Es decir, están saliendo empresas del mercado, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Como hay una menor oferta, el precio se va a ver afectado. Menor número de empresas que ofertan, el precio aumenta hasta P1. El nuevo punto de equilibrio donde se corta la nueva curva de oferta y la curva de demanda anterior, pues serían a ese precio de equilibrio P1, donde la cantidad de intercambio en el mercado es una cantidad menor porque hay menos empresas que ofrecen producto en este mercado. Es decir, pasamos de Q mayúscula sub cero a Q mayúscula sub uno. ¿Y qué es lo que ocurre a ese precio? Bueno, ese precio lo hemos puesto como un precio final. Habría precios intermedios. Es decir, la curva se iría desplazando poco a poco hasta que llegara a ese punto. Y en ese punto es donde para nuestra empresa, a P1, nuestra empresa, como vemos, iguala su coste marginal a la curva de coste total medio. Y en ese punto, como se igualan la curva de coste marginal y la de coste total medio, nuestro beneficio es nulo. Producimos una cantidad Q minúscula sub uno, ¿vale? A ese precio dado por el mercado. ¿Por qué nos movemos hasta aquí? Pues porque van saliendo empresas del mercado hasta que en el largo plazo volvemos a estar en equilibrio. Y el equilibrio en el largo plazo es cuando los beneficios son iguales a cero. ¿Vale? Cuando lleguemos a un beneficio igual a cero, ya no va a haber ningún incentivo para que sigan saliendo empresas del mercado. Tampoco para que entren, porque no hay beneficios positivos. ¿Vale? Por lo tanto, como decíamos en la diapositiva, la oferta, la diapositiva de este tema 3. La oferta de mercado disminuye, el precio sube y las pérdidas disminuyen hasta un punto donde el beneficio es cero. ¿Vale? Esta es la solución del ejercicio número 3. Ahora, si pasamos al ejercicio 4, nos dicen, suponga que el gobierno decide poner un impuesto sobre la producción en un mercado competitivo. Es decir, un impuesto sobre la producción. Sobre el número de unidades que estoy produciendo como empresa. Y le explique gráficamente cómo responde una empresa competitiva a un impuesto sobre su producción. Y cómo afecta esto al precio, a la cantidad de equilibrio a largo plazo. Bueno, pues vamos a verlo. Este ejercicio viene en el libro de Pindic, en el tema 8. Depende de la edición, me imagino que variará la página un poco. Pero es del tema 8. ¿Vale? Es un ejercicio de casi el final del tema 8. Entonces, supongamos primero que solo se va a obligar a una empresa a pagar el impuesto sobre la producción. Es decir, solamente a una empresa. Porque es una empresa contaminante o por cualquier otro motivo solo va a ser esta empresa la que paga ese impuesto. Por lo que no va a afectar al precio de mercado del producto. Porque no va a afectar al resto de empresas de ese mercado. Pues vamos a ver que el impuesto sobre la producción anima a la empresa a reducir su producción. Esta empresa va a intentar reducir su producción porque ahora le cuesta más producir al tener que pagarse impuesto. Como veréis, la figura 8.18 que es del libro de Pindic va a mostrar las curvas de coste a corto plazo que son relevantes para la empresa que obtiene beneficios económicos positivos. Es decir, suponemos que esta empresa parte de un punto en el que está obteniendo beneficios económicos positivos en el corto plazo. Produce una cantidad con minúscula sub 1 que ahora la veremos y vende su producto al precio que viene dado por el mercado P sub 1. Como el impuesto se calcula por cada unidad de producción lo que va a hacer es que va a afectar a nuestros costes. A nuestro coste marginal pero también a nuestro coste variable medio. Por lo tanto, mi curva de coste marginal inicial se va a mover en la cuantía del impuesto porque va a aparecer una nueva curva de coste marginal que es igual a esa curva de coste marginal inicial más el impuesto. Está afectando al coste marginal porque afecta a cada unidad que yo produzco y el coste marginal es precisamente eso el coste de cada unidad que produzco el coste adicional de cada unidad que produzco donde T va a ser el impuesto por unidad de producción de la empresa y además, como hemos dicho va a afectar también a la curva de coste variable medio por este mismo motivo porque el coste variable medio se ve afectado por el número de unidades que produzco pues la curva de coste variable medio se va a mover igualmente en esa cuantía T que es el impuesto. Bueno, lo vemos aquí en la gráfica esta es la figura 818 como decían nosotros partimos de esta curva de coste marginal sería la curva de coste marginal 1 donde el precio es P1 porque viene dado por el mercado la cantidad que produzco a ese precio es Q1 y nos dicen que si se impone un impuesto a esta empresa por unidad producida pues su curva de coste marginal se desplaza hacia arriba o sea, de forma paralela ¿en qué cuantía? pues exactamente en la cuantía de ese impuesto ¿vale? seguiríamos vamos a suponer que este impuesto solo afecta a esa empresa por lo tanto no va a afectar al precio de mercado esta empresa tendrá que volver a buscar cuál es el punto donde su nueva curva de coste marginal coincide con ese precio que no ha cambiado en el mercado ¿vale? y eso ocurre aquí cuando produce Q2 por lo tanto un impuesto para esta empresa lo que va a provocar es que reduzca su cantidad producida ¿vale? en cuanto a la curva de coste variable medio como decíamos también se ve afectada exactamente igual que la curva de coste marginal en la cuantía del impuesto por lo tanto esto que va a ocurrir va a afectar también a sus beneficios ¿vale? veríamos si en este caso que nosotros hemos escogido esta empresa sigue teniendo beneficios positivos porque todavía supera bueno la curva de coste variable medio habría que ver también la de coste total pero vamos a suponer que sigue teniendo beneficios ¿vale? pero esto va a depender de donde se sitúe la curva de coste total medio la curva de coste total medio también se moverá por supuesto en esa cuantía del impuesto y se moverá de la misma manera con la curva de coste variable medio simplemente porque es una curva paralela a esta en la que se tiene en cuenta parte de los costes fijos bueno por lo tanto ¿cómo afecta? pues afecta de esa forma por una parte si la empresa aún puede obtener beneficio económico positivo o nulo tras la introducción del impuesto va a maximizar sus beneficios eligiendo un nivel de producción en el que el coste marginal más el impuesto sea igual al precio del producto es decir a ese nuevo coste marginal vuelve a elegir el punto donde se iguala el precio y esa es la cantidad que produce maximizará sus beneficios eligiendo como hemos dicho un nivel de producción en el que el coste marginal más el impuesto sea igual al precio del producto su nivel de producción por lo tanto va a descender es decir si ponemos un impuesto a una empresa su nivel de producción desciende y el efecto implícito del impuesto es un desplazamiento ascendente de su curva de oferta ¿qué quiere decir eso de un desplazamiento ascendente de su curva de oferta? pues nosotros sabemos que la curva de oferta de esta empresa coincide con el coste marginal ¿vale? a partir del punto donde empieza a ofertar esa empresa pues a partir del punto donde empieza a ofertar esa empresa su curva de oferta ya ha cambiado porque ha pasado de esta curva a esta otra curva nueva eso es lo que quiere segundo efecto que podría tener imaginaros que en lugar de tener beneficios positivos o beneficios nulos la empresa se encuentra en una situación en la que ya no tiene un beneficio económico tras la introducción del impuesto pues si en este caso no tiene un beneficio económico porque su curva de coste total medio o sea porque ni siquiera esté cubriendo sus costes variables lo que va a hacer va a ser salir del mercado ¿vale? más cosas ¿cómo afecta eso al precio y la cantidad de equilibrio a largo plazo? bueno vamos a suponer ahora un segundo caso hemos dicho que en un principio estaríamos diciendo que solamente el gobierno pone este impuesto a esta única empresa ¿vale? pero ahora vamos a suponer otro caso en el que el impuesto sobre la producción se establece para todas las empresas que operan en ese mercado porque todas son contaminantes porque quiere afectar a todas las empresas por algún motivo ¿vale? voy a regular todas las empresas que operan en esta industria todas van a pagar ese impuesto todas tienen unos costes marginales crecientes ¿y qué es lo que va a ocurrir? pues va a ocurrir esto que acabamos de explicar pero para todas las empresas es decir esta gráfica que hayamos puesto aquí imaginaros que se cumple para todas las empresas pues esto ya sí va a afectar a la producción del mercado ¿vale? ¿por qué? porque si todas las empresas empiezan a producir una cantidad menor es decir todas se pasan a Q2 en lugar de ser solo una pues eso se afectaría a lo que se produce en total en el mercado ¿vale? como afectaría a lo que se produce en total en el mercado eso quiere decir que la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda en la cuantía del impuesto es decir vamos a pasar de una curva S1 que ahora veréis en la gráfica a una curva S2 que es igual a la anterior más el impuesto ¿y esto qué va a provocar? pues va a provocar una subida del precio de mercado del producto pero menor que la cuantía del impuesto pasaremos de P1 a P2 esto es importante que es menor que la cuantía del impuesto ahora veréis por qué pasamos de esta curva de oferta inicial como todas las empresas se ven afectadas por el impuesto pues pasan a esta curva de oferta nueva ¿vale? este sería la cuantía del impuesto esto que tenemos aquí y este sería el nuevo precio como tenemos nuestra curva de demanda aquí volvemos a buscar el equilibrio el punto donde se corta la curva de demanda y la de oferta encontramos que el precio de equilibrio nuevo es P2 y la cantidad que se intercambia en el mercado es Q2 ¿vale? por lo tanto si nos fijamos el precio se ve afectado en una cuantía menor a la del impuesto es decir esta proporción que tenemos aquí es menor que esta proporción con lo que quiere decir que como todas las empresas se ven afectadas pues esa subida del precio del producto va a reducir algunos de los efectos que hemos descrito antes es decir algunos de los efectos esos que ocurren sobre nuestros costes como empresa las empresas van a reducir su producción de una forma menor que si no subiera el precio como todas han reducido su producción a la vez pues todas han afectado al precio de mercado y al aumentar el precio de mercado si yo volviera a esta gráfica se aumenta el precio de mercado imaginemos que aumenta hasta aquí ¿vale? pues ya voy a poder producir en lugar de en Q2 produciría en una cantidad intermedia ¿vale? por lo tanto las empresas se van a ver menos afectadas que si el impuesto se le pusiese solamente a una de las empresas del mercado que tendría que reducir su producción en una mayor cuantía que cuando este impuesto es para toda la industria bueno por último los impuestos sobre la producción también pueden animar algunas empresas a salir de la industria si hay algunas empresas cuyos costes sean algo más altos que los de otras pues estas empresas van a tener que salir de la industria en este proceso el impuesto va a elevar la curva de coste medio a largo plazo de cada una de las empresas pues igual que ocurría en el corto plazo que se elevaban las curvas de costes de costes variables medios la de coste total medio en la cuantía del impuesto esto va a ocurrir también en el largo plazo que las curvas de coste medio se van a ver afectadas en la cuantía del impuesto ¿vale? y nada este sería el efecto final en la industria como hemos indicado aumenta el precio disminuye la cantidad intercambiada en el mercado pero como hemos dicho no afecta tanto a cada una de las empresas como si el impuesto se pusiera solamente a una de ellas ¿vale? y eso es todo que se va a ocurrir que se va a ocurrir